¿Me estás bromeando? Tengo cara de estar bromeando. ¡Oh, God, Miguel Ignacio! ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Por supuesto que me doy cuenta de lo que estoy pidiendo. Quiero que despidas a la doméstica. ¡Ella no es una doméstica! Es mucho más que eso. Es una asistenta general. Es mi confidente. Ella es indispensable para todas mis actividades. Nadie es indispensable, Anita. Estoy seguro que te puedes conseguir a otra doméstica que sea mucho más eficiente y con 20 kilos menos. Asistenta general. Llámela como quieras, pero bótala. ¡Impósimo! Anita, estoy cansado de verla usneando, caminando por la casa, abriendo y cerrando el refrigerador. Ella podrá tener un apetito voraz, pero es confiable y eficiente. Además, me ha demostrado en más de una oportunidad su lealtad. Puede ser leal, pero es una metiche. ¿Acaso no te acuerdas lo que pasó cuando quisimos tener un poco de intimidad? Anaña, eso no va a volver a pasar. Por supuesto que no va a volver a pasar. Porque yo no pienso ser una fiera mientras que ella esté en la casa. ¿Qué me quieres decir con eso? O Keta. O yo. Tú decides. ¿Qué me puedes pedir que elija entre Keta y tú? Pues no me dejas otra opción, Anita. ¿Tú crees que mi bestia interna va a poder aflorar con el muffin con moños dando vueltas por la casa? ¿Sí? Mira, está bien que sea un otorongo indomable, pero me siento incómodo. Quiero rugir mis anchas. Miguel Ignacio, tú no me puedes pedir que me deshaga de Keta. ¿Tanto te acuestas a despedir a un empleado? Discúlpame, pero no todos tenemos tu personalidad. Además, ¿dónde voy a conseguir en Lima una asistenta general como Keta? Ella es una chica inteligente, refinada, culta, confiable, de casta inglesa. Bueno, yo he visto varios bulldogs ingleses con pedigrí, amaestrados que te llevan el periódico a la cama. Miguel Ignacio, te estoy hablando en serio. Keta va a seguir trabajando conmigo. Está bien. Está bien, Anita, está bien, pero tenemos que buscar la forma de que esté más horas fuera de casa. Yo puedo mandarla más a menudo al supermercado o al shopping mall. Eso la tendría unas horas fuera de la casa para que nosotros podamos ronronear. Es una buena alternativa, pero eso no duraría más de dos horas fuera de casa. Y además, se gastaría todo nuestro dinero. Tenemos que buscar otra forma de que esté más horas fuera de casa y que no nos cueste tanto. Cierto. ¿Qué podría ser? A ver, aparte de tragar, ¿qué otra cosa le gusta hacer? ¿A los musicales? Ya sé. La podríamos mandar al teatro a ver musicales. por lo menos ahí se pasaría cuatro horas fuera de la casa. Es una buena opción, pero es un poco costosa. Ya no se me ocurre otra cosa. Pensemos, pensemos, Anita, pensemos. Aparte de tragar y ver musicales de Denise Dibos, ¿qué otra cosa puede ser? El amor. ¿El amor? Pero, ¿cómo crees que el amor no pueda ayudar en esta situación? Keta es una chica sensible, soñadora y por ende enamoradiza. Yo estoy segura que si se enamora de alguien va a pasar mucho tiempo con él y se va a olvidar de nosotros. ¿De verdad? Indeed. Y eso sería muy conveniente para nosotros porque el enamorado la llevaría a tragar y de ahí al teatro y nos ahorraría dinero. Bueno, si lo ves de esa manera es cierto. Pero siendo realistas, Anita, ¿quién se puede fijar en Keta? ¿Por qué dices eso? Por favor, Anita, ¿quién podría enamorarse de Keta? Keta es una mujer de muy buenos sentimientos, de un buen corazón. Cualquier hombre podría enamorarse de ella. Puede tener buenos sentimientos y un gran corazón, pero eso no es lo que salta a la vista. ¿Keta? Keta es una mujer hermosa, Miguel Ignacio. Si viene de la India. ¿Qué? Anita, en la India las vacas son sagradas. Miguel Ignacio, quizá tú no la veas atractiva porque siempre la ves en su uniforme con el pelo amarrado, pero imagínatela con el pelo suelto, con unos bucles, con un vestido provocativo. Sexy para cualquier hombre. Bueno, tal vez tengas razón. Bien, dicen que siempre hay un roto para un descocido. ¿Qué estás tramando? Tenemos que buscarle a un pretendiente a Keta. Pero, ¿quién puede ser el valiente? ¿Benny Hill? Ay, no creo que él ya murió. Alfred Molina. Colin Firth. Con él podría ser una buena pareja. Anita, creo que encontré la solución para nuestros problemas. ¿Encontraste un pretendiente para Keta? Así es. Y son tal para cual el uno para el otro el Jimmy Chang. Eso es excelente. ¿Quién es él? ¿De verdad no quieres que te ayude con las bolsas? Ya te dije que no. Y muévete que no me dejas llegar a la casa. Eres la primera empleada en las lomas que no me deja que le ayude con sus bolsas. Ya te dije que no soy empleada. Bueno, ama de llaves. Tampoco soy ama de llaves. Bueno, que sea, yo siempre ayudo con las bolsas. Excuse me. ¿Necesitas ayuda? Never. ¿Pero por qué no? Félix es un partidazo. Keta nunca se fijaría en él. ¿Y tú cómo sabes? Porque conozco perfectamente sus gustos. Pues yo creo que serían una linda pareja. Además, a Félix le gustan las gorditas. Estuvo con Teresa mucho tiempo. Ella puede aspirar a algo más que un simple guachimán. Ya estoy de regreso. ¿Me hiciste las casas? Keta, ¿qué pasó con tus bolsas? Un pequeño inconveniente. Excuse me. Anita, tiene que decirle a Keta que salga con Félix. Yo no la voy a obligar a salir con ningún hombre. Pero. Keta. ¿Sí, mister de las casas? ¿Puedo hacerte una pregunta? Dígame, mister de las casas. ¿Qué opinas de Félix? ¿Quién es él? El guachimán. Oh, la aberración de la naturaleza tiene nombre. Bueno, ¿qué opinas de él? Preferiría no opinar. ¿Y por qué la pregunta? Keta, dear, Miguel Ignacio cree que Félix y tú podrían hacer una buena pareja. ¡Ay, qué gran sentido del humor, mister de las casas! No es broma, Keta. Debería salir con él. Yo jamás saldría con él. Ni aunque fuera el último hombre en la galaxia. Ni aunque fuera ¡Gracias!